Bueno, nuestra petición del día de hoy, como siempre, es que en marco de los 500 años del descubrimiento de Cumaná, de la Fundación de Cumaná, nuestra escuela va a cumplir 100 años. Nuestra petición es que el señor gobernador se acerque a nuestras instalaciones, nos visite y dé a una serie de necesidades que tenemos en nuestra escuela. Porque, ¿cómo vamos a hacer una celebración con una serie de peticiones como el arreglo de los baños, las tuberías, las aguas residuales y un galpón al cual le pertenece a INADI, que necesitamos? Pues ese espacio para ampliar nuestra escuela, el techado de la cancha, entre otras necesidades. Bueno, como siempre, media máquina porque no se puede parar el proceso educativo en pro de los niños y niñas como protagonista de este proceso, igual como protagonistas somos todos. Igual quiero recordarle al gobernador que hemos pasado oficio, hemos contestado que en el CERSA está un requerimiento, pero hasta ahí llegó. Igualmente al señor alcalde David Velázquez, se le han hecho una serie de peticiones, igual invitaciones porque el oficio es una hoja escrita, pero si ellos vienen aquí, van a contactar la realidad. Por eso es que las puertas de nuestra escuela están abiertas para que ellos observen, parpen nuestras necesidades. Y si la educación es la bandera de los pueblos, esto quiere decir que tenemos que tener nuestra capa y aprovechar la coyuntura de los 500 años y de los 100 años de nuestra escuela para que se nos regale esa petición. Y no nada más la escuela, sino el pueblo de Jumaná, porque de qué vale hacer una fiesta en el campo histórico para que no se convierta en una noche de antaño más, sino que las siete pandillas también tienen necesidades. Entonces, señor gobernador, señor alcalde, aprovechen estos 500 años para brindarle a Jumaná buenos regalos, buenas infraestructuras, las calles, el alumbrado. Las plantijas no están de más, sembrar y las áreas verdes, ahí estamos con el colectivo de ambientes. Y bueno, y de hecho quiero también hacer una petición que un espacio tan cultural y tan religioso como que estamos, como vecino pues de la iglesia Virgen del Valle, fíjense cómo está. Ustedes pueden contactar ahorita cómo esta iglesia abandonada y también sus alrededores y ahí no hay áreas verdes por ningún lado. Lo que no se hace en un mes ni en un minuto no se puede hacer en corto tiempo. Vamos a aprovechar que estamos antes de la celebración de esta fecha, acaso un año, para hacer toda esta serie de requerimientos y ellos pues nosotros colaborando desde este espacio porque recuerden que esto no es una petición, un clamor del pueblo y al pueblo hay que escucharlo. Buenos días, señor gobernador. Yo les pido por favor para mi escuela pinturas para pintar la escuela, nuestros salones, pido unos ventiladores para que nos den fejos, pido pizarras nuevas, también pido aire acondicionado, Señor gobernador, les quisimos que nos den pintura para pintar los salones, que nos arreglen los baños, los filtros y techo para la cancha.